Bienvenido a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Máximo Asichtuhutsui de la Escuela de Formación de Instructores. En esta oportunidad vamos a aprender a relacionar tablas dentro de la base de datos de Access. Comencemos. Hoy vamos a aprender a relacionar datos dentro de Access. Relacionar datos nos permite acceder rápidamente a la información almacenada sin necesidad de abrir cada una de las tablas que contienen los datos. Por lo tanto, al proceso de relación podemos definirlo como la vinculación entre dos tablas o más. Abrimos la base de datos que contienen las tablas que queremos relacionar. Ingresamos a la ficha de herramienta Base de Datos y activamos el botón de Relaciones. Cuando hayamos efectuado anteriormente una relación, el cuadro de diálogo Mostrar Tabla no está activo o no es visible. Para hacerlo visible debemos dar clic derecho Mostrar Tabla. Nos aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar Tabla con el listado de las tablas existentes. Seleccionamos los que queremos relacionar y pulsamos Agregar. Para ello vamos a seleccionar la de alumnos y le damos Agregar. Cerramos las tablas una vez que hayamos agregado las tablas que queremos relacionar. Proceso de relación de las tablas. Arrastramos el campo que ambas tablas tengan en común desde el cuadro de una tabla hacia la otra para relacionarlos. En este caso el ID del alumno con alumno. Exigimos integridad referencial para que no se dupliquen datos dentro de estos dos campos y le damos Crear. Se generará una línea que conecta ambas tablas a través del campo elegido. Pulsamos el botón guardar desde la barra de acceso rápido. Cerramos y vamos a corroborar que la relación que acabamos de efectuar será realizado exitosamente. Vamos a abrir la tabla de alumnos y si podemos observar a la par del campo aparece un signo más indicando que este ID tiene una relación entre otra tabla. Si le damos clic vamos a expandir y hacer visible los datos del tutor. Hacemos nuevamente con los demás y si nos damos cuenta todos tienen una relación entre una tabla y otra. Y así es como se hace la relación de las tablas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video haya sido de provecho para su aprendizaje. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.